Alianza anunció una incorporación para el segundo semestre de 2019. Así lo dio a conocer a través de comunicado de prensa. Se trata de Juan Guillermo Carachito Domínguez. Nos hemos llenado de argumentos para poderlo contratar. Uno de los grandes argumentos que tenemos es su liderazgo, el manejo del camerino. La vinculación se da luego a un consenso entre directivas y cuerpo técnico. Nosotros estábamos hablando con el cuerpo técnico sobre la necesidad de explorar alguna posibilidad de traer un nuevo jugador. Habíamos guardado el jugo pensando en la avenida de Roger Torres, dado que el Junior Reyes al parecer no quería vincularlo, pero tuvimos muchas dificultades con él. Domínguez se encuentra desde el martes y su llegada se da en búsqueda de un líder que, según las directivas, necesita a Alianza Petrolera. El medio campo necesitábamos del hombre líder. En un principio pensábamos que había sido Jardis Omenado y trágicos con ese equipo. Pero el cuerpo técnico no consideró esta posibilidad. Teníamos que ser vacío. Esa es una de las razones. Con la llegada del jugador se cierran las incorporaciones del 2019 segundo semestre. Llegó anoche, ahora en la mañana está en la revisión médica y si todo sale bien, pues se enfermará en el día de hoy día con el tiempo. Alianza jugará su cuarto partido el próximo domingo enfrentando a Envigado a partir de las 3 y 45 de la tarde.